hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en senua saga hellblade 2 para continuar por donde más o menos lo dejamos que íbamos por aquí tengo el papel los uldufor importante vale pues vamos a ir avanzando y en principio como que ya hemos realizado todas las pruebas de los uldufor nos quedamos sin espada porque si la vimos a alguien que nos gritaba que la necesitaban asca gritó con furia ocultaron el sol quien es asca con su veneno amargo madre están guampos los puntitos estos del suelo pero a mí me cansa la verdad o sea marcitaron en el suelo por ahí puede haber un secreto madre mía me habla ahora por el otro lado no 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 nada o no 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 nada Como es la palabra de ese tipo, el malo perdido a todos los fuertes. Ya veo. Eso pasa, ¿no? Los carnívoros. ¿Los carnívoros no se comen entre ellos o qué pasa? Con carnívoros entiendo que se refieren a caníbales. Ok. No creo que nos esté contando la historia de nuestra madre. No. No. No tenía nada para alimentarla ahora, pero su rabia y desespero. No. 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 Vale, vale, vale. O sea, es como se creó un gigante o una gigante, ¿no? Vale. Y a lo mejor esa es nuestra abuela. Por eso se parece tanto a nosotros, ¿no? Porque a lo mejor la giganta intentó como abandonar a nuestra madre, ¿no? Ja. No. No, no. El tauga, la giganta. El tauga, la giganta... Es todo lo que tengo Pero que eres tú, eres tú misma O sea, es un poco absurdo, ¿no? Te dan la paz a ti misma cuando te la podías haber traído todo este camino Bueno, se la van a dar, así que ¿Tenemos con Batito o qué? Sería el típico, gracias, luego te la doy Ostras, no veas ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aparta, 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 aparta Batito, no, suma Qué guapo No, hombre, no Vale, buena Venga, a tu casa A la siguiente Ojo, ojo, que se caen los dos Mierda No me lo creo Malditos caníbales Ahora sí Venga, vamos a hacer los parrits bien Están comiendo todo el rato El cuello ¿Lo ves? Todo el rato Madre mía, qué lento ha ido el desgraciado Que me ha tirado Son tres Cuatro Tú estás Tú solo luchas con uno De uno en uno Así que ¿Huir o algo? O Márcate un combo guapo Joder Vale La muerte está bastante guapa ¿Qué ando? Joder, qué rápido Ay Vamos a darle a va El paca, desgraciado Eso lo tenía que haber esquivado Vaya patada Que me ha dado ¿Qué hace? Muere ahí Qué guapo, tío La volteretita que ha pegado Otro dos más Cárgate a este, en la nuez Tiene pato casa Esta vez no, amigos Ay, qué lástima No haberle dado El ataque Bueno Buenísimo El último Uy, amigo Buenísimo Pato casa Dos más, loco No, esto es falsísimo Realmente Me comen las tetas, bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, solo la luz puede Hacerlos desaparecer, o sea, ayudarlos Por así decir Ah, pero esto no es su imaginación Maldito Huldufor, tío No paran de jugar con nosotros Solo queremos conocer Cómo derrotar a Iltauga Que bueno, nos lo acaba de decir Cómo derrotar a esa giganta Que es no desde el odio Sino desde la luz Desde el corazón, ¿no? ¿Y esto? El bebé de Iltauga Ahí está Se lo vamos a dar ¿Y se está enfadada porque quiere recuperarlo? En el broche Ingun 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 se llama el niño ahora Ingun Ingun We all have names given or chosen We change them Charge them Invest them with meaning ¿Quién viene ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? Fargrim ¿Y por qué? ¿Qué hace aquí Fargrim? Este Fargrim Es que por un momento Creía que era Thor Que es Desde lejos, ¿no? Pero O uno parecido a ese Pero este Fargrim ¿Qué hace aquí Fargrim? Tío, por la cara ¿Qué hace aquí Fargrim? ¿Cara a cara con ella? A otro lugar A otro lugar Fica A otro lugar A otro lugar A otro lugar Un ritual, vale, pues haremos un ritual, aparecerá, y diremos el nombre suyo y el del bebé, y se largará, pero a ver, la madre esa, la giganta, tendrá que estar enfadada consigo misma, ¿no?, de haber abandonado al bebé. Y aún así ella sobrevivió, tío, después de lo que pasó, pero no lo entiendo, ¿no?, no llego a entender, o sea, claro, como que el dios ese, no me acuerdo cómo se llamaba, le dio poder, ¿no?, y rabia, y por eso creció. ¿Cuánta peña hay aquí? ¿Esta gente no lo conozco? Preséntamelo, colega. El Fargrim, que se ha traído a los de su pueblo, pero no me los ha presentado. Hemos esperado un poquito para que se haga de noche. Y aquí la tenemos, nos vamos a enfrentar a ella. Lo sabe, o sea, es lo de Ingan, lo que no sé es por qué no salen los subtítulos. ¿Y qué es lo que está? Su rabia se mantiene aquí. Tengo que liberarla de su prisión, pero de su prisión, ¿cómo? Mira, ahora. Corre, claro, no me ha dado tiempo. Ahora. Uff, qué justo, ¿eh? Bueno. A ver cómo lo hemos roto esto, ¿no? Pues lo hemos roto fácil. Tío, si fuéramos crato, vale. Pero se ve que tenemos buena espada. Vale, y ahora, ¿hacia dónde habría que ir? Corre. Uy, muy al límite. Prefiero irseguro ahora. Voy a ayudarte. Pero Ingun no. Será Iltauga, ¿no? En todo caso. Porque esta es Iltauga. Ingun es su hijo. El hijo de Iltauga. Hostia. Un poquito más de Velocity ahora, ¿eh? Aquí hay más gigantes, ¿o qué? ¿Tú sabes lo que se siente? Pues, sí. Un poco. A ver, perder un hijo y perder a todos. No sé yo. Hostia, qué guapada. Ah, ya. ¿Cómo que haya? Vale, ¿pa dónde voy? Ah, coño, que está aquí la... Pero la estamos como liberando, ¿no? No sé el sentido que tiene esto. Porque no se supone que ya estaba ella liberada. Pero tiene toda la cara de... Pero tiene toda la cara de... De Festo. Lo dicho, tiene toda la cara de Festo, ¿eh? Esa es la mujer de Festo, vamos. Que afrodita, ¿no? Venga, hija mía. No me lo creo, tío. Qué gusto, loco. No. Una vez se tarda más y otra vez se tarda menos, aquí. No. Bueno, bueno, bueno. Qué justito, ¿no? Vale, vale, es que está ocurriendo ya sola. Te liberaré de tu infierno. Mírala. Retorciéndose en su dolor. ¿Están cogiendo? ¿O me lo ha parecido? Y ahora parte al niño por la mitad, ¿te imaginas? Ya, tío, pero te puede consumir el dolor, pero no obligarla, ¿sabes? ¿Together? ¿Together ahora? ¿Let her rest? ¿Es tiempo? ¿Sleep well, Inga? ¿Silence? ¿She es gone ahora? ¿All la rage? ¿All la fear? Y vencimos a la giganta con... ...su hijo muerto. Ahora las personas serán libres de nuevo. Sí. ¿Te piensas que has triunfo? Pero esto no significa nada. Hombre, significa bastante, la verdad. Una mujer que no era de Dios, ella era muerta, como tú. Esto no cambia nada. No. 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 No hay cowering en nuestra fortaleza, podríamos luchar. Tenemos, pero no en la forma que piensa. Sacrificaciones, swear. Nunca quería ninguna de ellas. Solo no creía que era posible que los derroten. Y ahora veo... Un rayo de esperanza. Si esto es real, no más sacrificaciones. Tú tienes mi palabra. Esto tiene que ser algo. Estás seguro de eso. Ella es... Exhaustante si en el sunrise. Yo voy a venir con ti. Sé a Gordy. Tú esperabas de mí. Una vez. Seré witness a lo que hemos hecho aquí hoy. ¿Qué vamos a hacer después, Senor? ¿Por qué? Gordy. Bueno. Gordy, el padre de Torgue. Es el... El líder, ¿no? De los esclavistas. No hay más gigantes. No hay más sacrificios. Ella ha descubierto el secreto. Ella tiene la clave, pero... La sabiduría tiene un precio. ¿Recuerdas? ¿Qué pasa cuando enfrentas el vazio? Y los ojos humanos miran de vuelta. Ella puede encontrar estos ojos y tomar ese desastre. Ella toma sus toques. Veo que Senor también se va a convertir en piedra, tío. Pero... Ella tiene también rabia. Y demás. No, tal vez no. Varo... Ya, pero bueno. Se entiende que... Realmente los esclavistas no eran tan malos. Lo que tenían era miedo, ¿no? Y... Y bueno, que la única oportunidad para que la especie sobreviviera... Era hacer sacrificios periódicos, ¿no? ¿Están aquí los hudulfores todos los cojones? Pues... Vamos a ver además gigantes. Porque claro, de momento conocemos solo a una. El Tauga. Y claro, habría que encontrar a los demás, ¿no? Que entiendo que aquí habrá otro. En la zona que nos llevan. Derrotarlo. Pero claro, para derrotarlo tendremos que realizar otras pruebas. ¿O qué? Porque tendremos que conocer por qué está en plan modo gigante. Tendremos que conocer por qué está sufriendo, ¿no? ¿Y ahora? Este momento será tu recompensa. ¿Cojones? Dejate... 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 Da un buen trago y déjate sorprender. No puedo por ahí Lo que no A ver, hay alguna parte Que no he entendido del todo Y es que Primero, cuando me estaban acosando Los notas eso Los caníbales Y me estaban En plan, bueno Aplastando todo Como que de repente Ya no estaban Era que me lo estaba imaginando Eso no lo he entendido Porque yo creía que No sé, íbamos a tener una nueva habilidad O algo Y nos íbamos a, ¿sabes? Zafar de ellos Espero que veas Buenos días Va a salir del gigante ahora, no me imagino No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora es el momento de seguir, Senor. Ahora tienes que elegir. ¿Vale? Bien. Hold on to her. Vamos a ayudarnos. Las personas se preocupan, también. Harald. Take them to the settlement and keep an eye on the dark. We want to help her. Senor. Come with me. Trust us. Trust us. I will show you Astrodite. I will show you the giant. Tranquilamente. Ok. Pues. Tendremos que cazar gigantes. No entiendo. Me pasa que tengo unas cuantas pegas para el juego. Creía que el juego iba a evolucionar un poquito más. Y la verdad es que no ha evolucionado apenas. De lo que recuerdo. No. Lost in darkness. Just like she was. Others who might look to her to lead them into the light. Can her shoulders bear this burden? She so learned to keep her guard up, can she ever let it down? You are an outlander. Why are you here? Ken. I came as a slave. Can you trust him? Taken by the Björk? Yes. You were taken by the Björk. And yet you come here with Thortestr. Who wants to stop the giants too? We want the same thing now. To stop the giants. He doesn't trust him. Be careful if he's a man. The Björk can't be trusted. They demand food from us. And if we don't give it, they take us as sacrifice. Hombre, claro. He knows what it's like losing people. Just like you. Just like us. Senua. You can help her. You can. You can. And you can. We're sacrificing people, you know. We're taking the chance. We're taking the chance to save them. We're taking the chance the most of them. Because we're taking the chance of the Greeks for they don't kill them. You don't kill them. We're taking the chance of Boom-Zus. You hear it? It's him. It's him. It's him. It's him. It's masculine, bro. He's got the Gigant. He's got it. He is. Es Javarrizi, ¿cómo? Todos, todos muertos, amiga Es Javarrizi, ¿no? Ahora están muertos, ¿o qué pavilion? Sí, 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 sí. ¿Por qué se los cargaron, tía? O sea, tampoco es para tanto No es tan complicado decir que una tribu de norteños se lo cargaron. Igual que el nuestro Es Javarrizi, ¿no? La colega, no vea. Sí, además se queda ahí arrascándose la cabeza en plan... Tía, que te estoy esperando, ¿sabes? O sea, ¿vienes o qué? Plan, a ver... ¿No me ayudas ahora? No como tu padre, exacto. No como tu padre, exacto. ¿Tú kind? ¿Qué significa? El padre de los esclavistas, ¿no? El padre de... A lo mejor fue el padre de... De los esclavistas, ¿no? Y yo por qué sigo adelante, ¿no? Ella sigue adelante por su padre, por su madre... Por sus hermanos... Todos muertos... Por su pueblo... Díselo, Zenua. A eso no le importa una mierda a la otra. Tú te desahogas... Y a la otra le da igual. ¿Y este quién coño es? Pero bueno. Buenos días. No me grites. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Madre mía, madre mía. Qué rápido, loco. Es tú muy rápido, ¿no? Gua, gua, gua. A ver si lo pillo, eh. No estoy acostumbrado ahora a hacerlo rápido. Nada, pringado. Venga, otro, otro, otro. Este que hay en el fuego. Ah, no, coño Era para atrás Vale, vale, vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? El puto suicida, loco El poder del fuego Que te cae, borrara Joder Ese, este, me lo como Me lo como, pero que flipa Me lo como, me cago en todo Vente pa' acá, asqueroso Tío, vaya patón en la boca Este tiene un hacha Ahí está Por fin pillo un time, ¿no? Vale, hachazo en la teta Esta, ¿no? Que tengo, la tengo délica Ataque rápido Casi siempre Dios, vaya rajote, ¿no? Otra vez el señor del fuego Mierda, loco Que me quema de nuevo El poder del fuego Dios Hachazo en la boca Manqueo mucho, ¿eh? Pero bueno Ahí estamos Ah, vale Estos son los Draugar Claro, claro, claro Ok Podemos luchar, sí No puedes confiar en ella A ver Me abandonó Pero porque sabía A ver si no No te rayes Senua, colega O sea Primero No nos conoce mucho Segundo Si hemos matado A una giganta Obviamente podemos matar A estos mierdas Así que Es normal que nos abandone Porque ella quería perseguir A los otros Pasa algo Que estamos mal de la cabeza ¿Cómo no? Sabemos hacerlo Vale El circulito este es raro La pregunta es Ah, bueno Uno no Tres Vale Rayadote esto, ¿eh? Ojo ¿Y esto qué es? Tenemos que mirar el cielo O algo No, no Encuentra la forma de ver ¿Ves? No, no veo una mierda No veo absolutamente nada Vamos a investigar entonces Un poquito Lo típico Porque no sé muy bien Lo que estamos Haciendo Un momento por aquí No puedo ir No sé si es porque A ver ¿Hay algo en el cielo? Buah, qué rayadote Es que no sé Qué he hecho con la bola Qué es lo que ha hecho Aparte de ponerse de noche No sé si ha hecho algo más Pero bueno En principio Aquí tendría que encontrar yo Algo Pero claro Ahora mismo Como que no Esto lo podemos activar Vamos a avanzar un pelín más Vale, por ahí volveríamos Volveríamos Por ahí volveríamos Vale Es que las cosas estas Ahí están Vale Como cojones No Por aquí no Por aquí un poquito más Necesito el círculo Como cojones Pío el círculo yo No puedo, ¿no? No No puedo Desde aquí no puedo No Vale Vamos a bajar Esto Bueno, bajar El chisme De la bolita Esta Rara A ver Qué hace Y a ver Si ahora se activa Vale Esto nos deja Sin poder pasar Pero a lo mejor Eso se ha alineado Un poquito más No lo sé La verdad Aquí hay otro Mira Está cerca Oh Vale, es que no sé Realmente Si son los objetos ¿O qué cojones es? Así Vale, vale, vale Claro, la piedra ¿No? Joder Estoy torpe No se nota Que es tempranito Hoy Me cago en Pañerito Vale Uno Lo tenemos Vale Pues voy a Hacer este Epa Porque El otro Lo tendríamos Por ahí Venga Voy a intentarlo Claro Porque la señal La señal Está por aquí Así Claro Es que yo creía Que eran las Las cosas Que estaban volando ¿Sabes? Entonces nos falta Uno Descubre la segunda Claro Yo creía que eran Los objetos Esos que volaban Y que Que hacían una Una cosa de estas Y desde aquí No se podía ver algo Desde aquí Se puede ver Otra Vale Este Este por ejemplo O Este O cual O cual Vale Por ahí Quizás No No Porque hace un momento Aparecía Y ahora Ya no Vale Necesito Uno Que es Super A ver Pero yo no he pillado Dos Yo he pillado Dos Se supone Yo no he pillado Dos Ya Por aquí No puedo subir Voy a activar esto De nuevo Y voy a intentar Pillar el de Vale Es que Es que no lo entiendo Claro Es que esto se pone Y ya está Ok Ok Vale Creo que lo acabo de entender Un poco O sea Es como que tengo que estar En este estado Para terminar De pillar el resto Y aquí tenemos uno Aquí tenemos otro Vale Desde bueno Desde aquí entiendo Que no Aquí hemos pillado Uno Vale Y se lo tenemos Vamos a pillar El otro Que pillamos Antes Que estaba aquí Y que Como que se nos ha Desecho Parece No Ahora ya no Ya no sale O sea Se me ha guardado Entonces Vale Pues si Se me ha guardado Bien ¿No? Parece que aquí Hay que hacer algo Vamos a activar Entonces El otro Si podemos Cosa que no Podemos Aquí lo tendríamos Un poco ¿No? Pero No puedo No puedo No puedo verlo Bien No puedo verlo Bien A ver Ese está Hecho Por aquí No hay otro Pues no sé Que tengo que hacer Porque bolitas De esta sola Hay dos O sea Tenemos una Y dos No tenemos más Por tanto Por tanto No tengo ni idea Por tanto Se me ocurre Una última Una última opción ¿Qué pasa? ¿Le damos o no le damos? Ahora No parece que es aquí Pero como que no Está terminado de formar Entonces Lo que yo voy a hacer Es Deshacer ese En principio Ah bueno Es que aquí tengo otro Aquí tendría otro En parte Pero Liadón Vale Y ahora Y ahora Lo que voy a intentar hacer Es activar ese De ahí Si es que puedo Ah mira Si puedo ir por esta parte Puedo ir por esta parte Vale Y aquí ya lo tendría Me cago en su prima Vale ¿Dónde lo tendría? Aquí Joder Es que de verdad Lo vemos todo Aquí está ella Parece a Tregus Tengo que encontrar ¿Puedo ir por aquí? No Bueno claro Estamos bajando al mar ¿No? Para enfrentarnos al gigante Y ella no baja con nosotros Pensaba que iba a bajar También te digo También te digo que Nos podría haber seguido El El Torgest ¿Sabes? Porque Tiene ganas de luchar Que no sé si lucharemos O qué Pero El mundo está cambiando Tenemos aquí Otro nuevo desafío Vale Vamos a ver si esta vez Lo hago un poquito mejor Entiendo que con la Velas y todo el rollo Vamos a ver Si hay que cambiarlo de nuevo Pero solo tenemos uno Vale Aquí tenemos el F Y por ahí tenemos otro 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 Triculito De esos Vale Pero creo que se ve Desde ahí arriba Vámonos para esa parte Seguramente sea el penúltimo capítulo En principio Aquí no puedo ir Y por aquí lo puedo ver ya Vale No lo puedo ver Pero sí que puedo activarlo De nuevo Y ahora ya puedo ir por aquí Como para saberlo Vale Y seguimos Subiendo un poquito más Es que muy por Ah Creo que iba a poder subir Por ahí Y ahora ya lo tendríamos Míralo Aquí tenemos uno Vale Espérate ¿Cómo sería? Un poquito más Desde aquí Tenemos uno Entero Y aquí tenemos otro No ¿Tenemos otro aquí? No, ¿no? Es simplemente un recuerdo Visual De que Vale Pero puedo ¿Puedo hacer eso? ¿Desde aquí? Desde aquí Ha cambiado Algo No ha cambiado Nada Que rayadote 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 Y por ahí Creo que no No Imagino que no Vamos a darle Otra vez Porque creo que ya Está bien así Aquí no hay Absolutamente Nada Tendríamos que ir A la otra zona ¿No? Entiendo yo Irnos por aquí O algo Pero no puedo No puedo cruzar Tampoco Ahora sí Vale Igual aquí Me quedo Un ratejo Bien Desaparece Guay 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 Y aquí Ya tendremos Ahí hay uno Que de hecho Tiene que ser este Ahí Vale Y falta la otra Cosa de esta Rara La cual Se supone Que estará Por aquí O como A ver En principio Voy a activar esto Como de costumbre Vale Y ese camino Se ha hecho Problema Que no solo Se hace eso Sino que esto También Con lo cual Desde aquí Vale Problema No veo ahora La bonita Por lo tanto Ah vale Ya puedo cruzar Con ese Desde aquí Vale Perfecto Pues ya estaría Mira Y aquí tenemos El otro Imagino Por aquí Vamos a quitar El bloque Este Mira Ya lo tenemos Ya lo tenemos Desde la ventana Vale Y ahora habría Que volver Buen recorrido Que nos hemos hecho Porque tenemos Que ir a la cueva Así que buena Carrera Vale Vale En principio O tengo el otro O tengo este Este Joder No lo veo Con la mierda De la vela Mi cachis Hola Gracias Que lo hará Lo hará Si hombre Que lo hará No sé A mi lo de las bolitas Estas Es un juego Que me está Decepcionando La verdad La historia Y tal Está bien Sin más Tampoco es una Locura Y el tema De los efectos De las voces Y tal Está guapo Pero sin más Vale No es una locura O sea No estoy yendo Ni a por las cosas Por ejemplo Por ahí dentro Habrá algo Seguramente Algún secretillo Me da igual El secretillo Es algo Que no me está Entusiasmando La verdad La lluvia Ha cesado Que dice Como que ha cesado La lluvia Que dice Si sigue estando La lluvia Como digo El sonido Los efectos Los graficotes La interpretación En ese sentido Está muy bien Pero eso ya lo tenía El anterior ¿Sabes? Es lo que se esperaba Que es lo que yo esperaba De este juego Que los puzzles Fueran mejor Fueran más divertidos También O más entretenidos Por así decirlo Y no solo eso Que el combate También fuera Algo más Un puntito más Que ojo Está muy bien Se siente muy bien El combate Con la Variedad de animaciones Que tienes Al matar a la peña Pero Pero no es una evolución De verdad ¿Sabes? Bueno La han pulido un poquito Pero ya está De eso Para mí Empeora Porque recuerdo Que en el anterior Podían luchar Contra varios enemigos A la vez O sea Tenías que estar Más pendiente En ese sentido Y en este no En este vas De uno en uno Siempre Y es un rollo Porque siempre que te aparece Un nuevo enemigo Siempre te muere del cuello Es siempre igual Entonces como Te quita esa inmersión O a mí me saca Un poco La verdad La vez que me tengo Que enfrentar a la gente Digo vale Venga Ok De uno en uno Esto que es Assassin's Creed Uno Que madre Y luego Las bolitas Estas Las bolitas Estas Es que no tienen Apenas sentido Alguno De De videojuego Porque solamente Es activar Y desactivar Pero no hay un puzzle Que vaya Más allá Fíjate lo que he hecho yo En este último puzzle Es simplemente Seguir un camino Y ir activando Las bolitas Pero bueno Aquí vamos a ver Que es lo que le ha pasado Al gigante No entiendo A ver Nos va a contar La historia Habrá tres gigantes Vamos a cámara lenta Pero porque estamos Bajo el agua Es un buen detalle Que nunca se apagó Pero entonces llegaron Los gigantes Y los Draugar Y los Draugar Que es lo La familia Esta De Entiendo que el que habla Sería el padre De la chica Esta El padre De Astri O Astrioth Astrioth O A lo mejor El que habla Es un Ulduford Si Creo que si Aceptó Lo que El líder Que ahora Si va a ser El padre De Astrioth Y el que Claro Pero no sabemos Quien fue El traidor El traidor Bueno Pues simplemente Es el padre Confió en el traidor Y ya está Capturaron a su líder Y murió en sus manos Cortaron la cabeza Creo que estaba salvo su secreto, y todo se quedó contra él. Creía que se lo habrían llevado a la tierra de los otros, tío. De los esclavistas. Lo esterraron y con razón. Hasta que el mar se lo llevó. Bien, lo tenemos. ¿Y que vamos a recoger su cuerpo? No puede ser, ¿no? Su sangre en salmuera. Le falta medio dedo. Un gigante. Ahora se encuentra esa misma persona. Y haunt a los que se llamaba Kyn. Entonces ahora se lo sabe. Ahora se lo sabe. No es un periódico. Tienes que decirle. Se les hauntó. Tienes que encontrarla y decirle. Tal vez que sabe que... O sea, tenemos que encontrar a la chica y decirle que el gigante era familia. El gigante resulta que era el traidor. Que vosotros echasteis con más razón que un santo. No sé, es que hay cosas que no encuentro sentido alguno. O sea, pues normal que esté cabreado el gigante, ¿no? Con los que le enterró. Además, tampoco es culpa. Porque, al final, si va vagando por los acantilados y el capullo se tropieza y se cae, pues ¿qué quieres que te diga, no? O lo arrastra el mar, pues es que es tonto. El gigante tonto es este, ¿sabes? ¿Para dónde? Por aquí, ¿no? No entiendo. La luz me guía. Un diseño de fuego. El espambiado. El maquillaje al lugar. El perciwsa a este lugar. El perciwarse a la gente. El perciwant más a este pueblo. No perciwant más que este. Puedes ayudarte. Puedes. Puedes el, puedes. Puedes sabes, lo que hacer. Puedes lo que hagan. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo que saber su nombre ¿Qué es lo que importa? La verdad es lo que está pasando Tengo que entenderlo Por favor Tienes que saber, tienes que saber Dime qué ha pasado ¿Un hijo suyo? A lo mejor fue uno de sus hermanos ¡Ojo! Bueno, no, pero no tiene sentido Que sea uno de sus hermanos Según lo que ella dijo ¡No, no! Y luego un hombre vino y nos llevamos a él, nos llevamos a él, nos hicimos uno de nosotros. ¿Ese hombre? Nos confiamos a él. Y él perdió mi padre. A lo mejor sentí algo por él también. Saigeir. Uy, ya ha parado de ver. Saigeir, ahí está Saigeir. Toma, chato. O están los plegajes. Madre. Pero son unos huevos estos. Me cago en tu prima. Vale, cuidado que se viene. Ataco, ataco, ataco. Le he dado esa última pero no... Buenísimo. Por fin le he pillado el timing de uno. Hostia. Qué buena lanzada, ¿no? Ese quién es? Ese es de las termógilas, seguro. Epa, ¿dónde iba campeón? Hijo de su prima. Eh, eh, eh. ¿Qué le he dado? ¿Qué dice? Este es el Spartan, seguro. Como campeón. El diseño de enemigos está muy guapo. O sea, el diseño de combate de enemigos. Porque al final son bastante variados para los pocos combates que hay. ¿Qué tal? Ven para acá, ceroso. Me cago en los ataques rápidos. Ven, desgraciado. A tu casa. A ver. A ver. Permit. No, la podía haber ayudado. Ese ataque es una locura, tío. Voy a recuperarme un foto. Buenos días, el señor del fuego. Ya estamos con el fueguito de las cosas. Para atrás, con un sonado. Y yo no paro de recibir hostias, porque intento hacerlo siempre. En el momento justo. Y claro, pase lo que pase. No, no. No. No, no. Estas heridas será herido. Me lo ha cargado fácil, ¿no? Toma, este pedazo, amigo. Uh, que guapo. ¡Vamos! ¡Pobre tu amigo! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía con el piroma! ¡Buenos días! A ver, tranquilo, que me relaja Que me relaja Bueno, pues igual no, que me relaja ¡Ah! Eje... Ah, que le da igual Ese es un berserker Ahí está, ahora sí lo he pillado Me cago en todo, es que va tan lento, tío Que me suelo anticipar ¿No? ¡Vamos! Le he dado, le he dado, le he dado, amigo Le he dado, pero bueno Da igual Bueno, lo que faltaba Me cago en todo lo probable, amigo No, mierda ¿Lo veis? Es un ataque lento Sopla, sopla Mierda, no No, no ha valido lo de soplar Bueno, mi primera muerte Mi primera muerte Ya era ahora, también te digo Ya era ahora, también te digo Con lo mando que estoy Me cago, vamos, vamos, vamos Este tío es estilo berserker A ver Ahí está, bien ¿Qué hace el desgraciado? No Le he dado al espacio Que me mira Bueno, 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 bueno Que tolina, loco Es que lo veis Es que lo veis Es muy lento, tío Es muy maldita mente Lento Algunos ataques Y es una locura Que guapo Esa animación ha sido diferente a la anterior Y ese puñetazo no lo he visto, loco Ahora sí ¿Qué? Pero si me echa para atrás Si me echa para atrás Si me echa para atrás, loco Sopla Le he dado al... Le he dado tarde Le he dado, ahí sí que le he dado Y aquí también Ah, y este sí ha sido parry Espera Espera, ese no lo había visto ya Antes Le he dado al 1 Pero bueno Le he dado al 1, coño Le he dado Me niego a usar otra vez la mierda esa, loco Le he dado al 1, tío Le he dado al 1, tío No No ¿Lo ves? Ese ataque puto cargado lento Venga, amigo Loco que no te he visto, bro ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vaya pueblo de mierda Solo han sobrevivió 3 Solo han sobrevivido 3 Solo han sobrevivido 3 Solo han sobrevivido 3 En el frente de tus ojos Sí, sí, el campamento ha muerto entero, vamos Son todos unos pringados Cuidado Más inocentes Más inocentes muriendo en tus manos Vea en sus ojos ¿Cómo pudiste? Vea lo que has hecho ¿Crees que puedes correr de tu pasado? No No Tu pasado siempre te sigue Es ahí Justo detrás de ti Justo detrás de ti Justo detrás Y ahí está el gigante Ah no, este es el... Nuestro padre Todo pesado el colega Tú has traído esto a ellos Él es cierto Tú Con tu oscuridad Todo por ti Tu cura Tú te decías que estás tratando de ayudar Tú Has despejado a ellos todos La verdad es que cada vez que vas a un sitio mueren todos O sea, eso es así Con esta pesadilla Sí, sentirla Dejá que te despejamos Siento 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 Si No No te necesitan No podras No te necesitan No te necesitan y ahora sólo falta ir al sitio de los esclavistas y que también mueran todos ¿sabes? solo mentalmente pero yo en parte también tengo estos pensamientos contradictorios Igual estoy loco también un poquito Lo cual no me extrañaría para nada La verdad Pero igual son dudas también normales Dualidades De no creer en ti mismo pero si creer a la vez No sé Bueno y el gigante que ha pasado O sea tendremos que cargarnos Digo yo Vale y aquí estamos y la otra Ah vale ahí está Venerar al sol por la cara Nuestra gente pero que gente si solo sobrevivió el que se acaba de ir ahora Y tiene una cara de ser panadero sabes Que no sabe ni luchar Además ese muere ese se lo van a comer Ese se lo come Aquí es donde hemos estado antes Wait Listen He knows my name He saw me As I saw him Shh You can't do it Go back Yo puedo gritar más fuerte amigo Los gigantes van todos tirados Si A mí te digo que ir por el agua haciendo todo el ruido ¿Sabes? Ah avance yo sola Los demás se quedan ahí Vale Es paraplégico el pobre tío No tiene No siente las piernas Uy tiene un brazo raro Y este tío es muy ágil Y este tío es muy ágil Pero el colega está Me da pena Me da pena Yo creía que íbamos a hablar con él Le íbamos a decir Oye tú eres Saegair No sé qué No sé cuánto O sea entonces ¿Para qué queríamos su nombre? Para nada ¿no? Ostras El panadero Ha durado poco Toma chaman Quería mirar para atrás La verdad Manté la frente Que no le ha hecho nada Por cierto Pero bueno Pero porque no le tiran más aceite Aparta 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 Y se va a morir Aparta ¿Qué es eso? ¡Mierda! 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 Ahí va el panadero, se lo han comido Ahora por la cara ¡Venga! Zagir Coleguita, estate quieto ¿Y esto, tronco? No Necesito llegar al ojo de la tormenta ¡Lo encontré! Para encontrarle Por la carísima gente Por la carísima Voy a bajar por aquí si me resbalo Sí Casi No 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 Cuento lo que hice, lo que hice, normal, normal, me cago en la puta. No, hombre, ¿no? Pero no me quedo aquí, ¿no? ¿Qué dices? Ah, vale, necesitas anclarte a la mierda esta, vale, 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 vale. No acabo de pillar, ah, claro, pero aquí por qué te tienes que anclar y la pregunta si no me da el agua o no debería darme, ¿sabes? Vale, problema. ¿Qué? Un poco estafado. Ojo, eh, al límite. Muy al límite, la verdad. Ya que me ha dado. ¿Por dónde ahora? Ya no llega, ¿no? Aquí hay el agua. Vale, bien, bien, bien. Me la ha jugado, ¿eh? Me la juego, ¿me la juego o no? Aquí sí, aquí sí llega. Madre, se rompió. Este también se va a romper ¿Qué? Vámonos Mierda A correr, ¿eh? Aparta LOL Me cago en suprima Madre Buah, chaval Uff Estamos en el ojo, ¿no? Del huracán Pero lo que no entiendo es por qué no ha empezado por ahí, ¿no? Hablando con el colega Es que no lo he entendido, pero bueno No, ahora que le hemos tirado Le hemos prendido fuego, le hemos tirado jabalinas Le hemos reventado Ahora sentimos pena por él Cabe pena ninguna, ¿no? O sea Traicionó a su pueblo Por salvarse Por salvarse ¿Es entendible? Bueno, lo puedo entender, pero Pero tío Normal que te destierres, ¿no? Es lo mínimo Pero claro Lo que necesita este escucha es Te perdonamos, ¿no? Te perdonamos Vuelves con nosotros Pero ¿Quién coño va a perdonarlo? Todo monstruo Todo monstruo fue un hombre en Zodía Pero bueno Que al final ha muerto, ¿no? O sea, en su cabeza es como que Lo hemos salvado así Pero realmente Lo hemos matado Quemándolo Tirándole jabalinas O sea Pobrecillo Como ha muerto, me refiero ¿Quién coño va a perdonar? No Borgar Virkir Borgar Virkir Virkir De locos. Pues creo que aquí lo vamos a dejar, la verdad. Sí, justo aquí creo que lo vamos a dejar. Bueno, pues capitulito largo, otro largo, el anterior fue de dos horas, este de una hora cuarenta y cinco casi. Y el próximo creo que es el final, porque me da a mí que son tres gigantes, así que bueno, no sé cuánto durará, si una hora, dos horas, pero lo dejamos aquí. Y ahora acompañados por la chica esta nueva, que también va a ir a hablar con el padre de Torgest, que es este de la derecha. La nueva es Astriod, que bueno, no hemos conseguido cargar al gigante del agua, Saigeir, el cual pues ha sido duramente asesinado, quemado con lanzas y tal. Pero bueno, en la cabeza de Senua, pues como que lo hemos liberado de su tormento, de su culpa y de tal culpa. Y con razón, ¿no? Porque, joder, por su culpa ha condenado al rey de su pueblo y todo el rollo. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por verlo. Espero que los poquitos que estáis viendo la serie, pues, os esté molando. Seguramente suba un vídeo de película, ¿vale? Con esta calidad y obviamente sin mi voz y tal, para sumerger más y demás. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.